Con el fin de cerrar el año con broche de oro en cuanto al fútbol, se llevará a cabo el primer pentagonal plus 40 del barrio primero de mayo el próximo 26 de noviembre. Ya llega el fin de año y queremos cerrar con broche de oro nuestro barrio primero de mayo. Estaremos organizando el primer pentagonal plus 40 del barrio primero de mayo para dar el cierre a las actividades deportivas por este año. El torneo estaba para iniciar este sábado 26 de noviembre con dos muy buenos partidos a las 6 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Los equipos participantes son selección primero de mayo, eléctricos, combo de irra, guarapos club y alianza petrolera. En este evento deportivo participarán equipos bastante competitivos y dispuestos a dejarlo todo en la cancha con tal de llevarse el tan anhelado primer puesto. Bueno, esta remuneración se va a entregar al campeón 2 millones de pesos, su campeón 1 millón de pesos, goleador 200 mil pesos, vaya menos vencida 200 mil pesos, el costo de la inscripción de 600 mil pesos. Entonces estamos esperando a toda la comunidad que se acerque para dar cierre a las actividades deportivas en nuestro barrio. Bueno, el torneo dará inicio este 26 de noviembre y tenemos pensado culminarlo el 30 de diciembre. Invito a toda la comunidad barranqueña, a todos los amantes del buen fútbol de la categoría Plus 40 que llegan a nuestro barrio aquí en el 1 de mayo para que vean este espectáculo y observemos a los grandes futbolistas en esta edad. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asista y apoye este tipo de eventos deportivos.